No sé, como siempre, a la cantina el público sigue invitando a la cantación Celayana ¡Solteritos! ¡Solteritas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Estuma, estuma, 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 estuma! ¡Escuma, estuma, 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 estuma Gracias a Dios, soy soltero, mi vida soy soltero Gracias a Dios, soy soltero, mi vida soy soltero Quieres que importa si me alegro, si me zorra yo porque quiero Quieres que importa si yo tomo, si tomo esto sin plata Y todo el salón, machaca, ¿cómo dicen? Soy solterito, vivo feliz, soy solterito, no pido más Soy solterito, vivo feliz, soy solterito, no pido más Soy solterito, vivo feliz, soy solterito, no pido más Y salda, y salda, y salda las ojeras Saltando, saltando, saltando las ojeras El macho machoquero con la mano para arriba El macho machoquero con la mano para arriba El macho machoquero con la mano para arriba Mi madre es el machoquero, el que diga que no Que se vaya la conga La conga Mera negrita Dice que estamos locos de la cabeza Debo negirse todo para toda la gente soltera Todas las solteras de Vien Salvador Para Paloma, Paloma Chorríos Para Paloma, la solterita La Marina Cintia, solterita Para todas las solteras de Pachacamá Las solteras de Lurín Las solteras del Goto Sur del Perú Y aquí está Todas las solteras con la mano para arriba Todas las solteras con la mano para arriba Todas las solteras con la mano para arriba Y ensalda, ensalda Eso ¡Wow! ¡Y que viva la soltería! ¡Que viva! Eso, eso, eso Sombrero de aquí para allá Como es la tercera Rosita, no fue ¡Wow! Gracias a Dios Soy soltero Mi vida es el soltero Gracias a Dios Soy soltero Mi vida es el soltero Yo también Que no se importa Si me alegro Si me sorra Yo por qué quiero Que no se importa Si yo toco Si tomo esto Mi vida es el soltero Soy soltero Soy soltero No pido más Solterito Mi vida es el soltero Soy solterito No pido más Soy solterito No pido más Soy solterito Hago lo que quiero Y soy soltero Y hago lo que quiero Hay una soltería ¿Dónde? Hay una soltería Hay que hagan lo que quiero Lo que quiero perrear ¿Ah? 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 ¿Ah no? Así 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 me gusta a mí Así 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 me gusta a mí Vamos a salir a mi gente Con todo el sabón La calidad es insútil El lanzo real internacional Para Alejandra Y Paola Y Paola Y ahora quiero ver ¿Qué es ella? Que no hay nada Que hacer Mi cariño Yo te adoro Tan como eres Como tú también Me amas Con todos mis errores Y defectos Graba la claridad Lo que digo Siempre 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 Te amaré Yo te adoro Tan como eres Como tú también Me amas Con todos mis errores Y defectos Graba la claridad Lo que digo Siempre 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 Te amaré Te amaré Buena Jordi La primera La primera La primera La primera La tercera Seguimos saludando Pa' esos fumas Y aquí es La primera La ciudad Son para Alejandra Paola Tu sabor De solanza Saluda Y ahora voy a marchar Fuente, señor Pero te junto a la audiencia que se pagaba Si, se pagaba Si, se pagaba Yo te ofrecí, amado y sincero Mi corazón no deja ser mío Pero ya vea que no hicimos jamás Solito de sufrir, solito de llorar Besando a su vestir, que la se regresa Solito de sufrir, solito de llorar Besando a su vestir, que la se regresa Si, mi amor Sigue tomando, sigue bailando, sigue gozando Yo te ofrecí, amado y sincero Mi corazón no deja ser mío Pero ya vea que no hicimos jamás Solito de sufrir, solito de llorar Besando a su vestir, que la se regresa Solito de sufrir, solito de llorar Besando a su vestir, que la se regresa Si, mi amor Besito de llorar Besito de llorar La primera, la primera Es uno para la Alejandra, para Paola La primera en la cuarta, la señora Ana Paloma de Chorridos, la señora Zitia La primera en Juan Carlos La primera en la República Dominicana Coñón, Coñón, Zola Para Alejandra y Paola Con Darín, del Mante Paola Juan Daniel Trañaño, nueve en la tercera Juan Daniel Trañaño, nueve en la tercera Lo tiene ya La primera en la República Dominicana Con Darín, del Mante Paola Hay muchas gracias por estar aquí, la verdad